¿Y el equipaje? En el hotel, justo en el que está aquí en la esquina. ¿Cómo en el hotel? ¿Pero por qué no te quedas aquí? Bueno, porque tú roncas mucho, tampoco le cae como bien a tu perro. ¿Por qué no me avisaste que venía, boludo? Pablo me dijo que una sorpresa te iba a sentar muy bien. Ah. No habrá venido para convencerme de nada, ¿no? ¿Pensás que él se lo puede llegar a replantear? Todo lo que vos opines le parece importante, Tomás. No te pongas a la defensiva, Julián. Yo llevo un año pensando las cosas tranquilamente. Soy vos el que acaba de llegar, Tomás, no yo. Compramos los billetes por internet, ¿no? ¿Qué billetes? Los del avión. ¿Qué avión? Igual tiene derecho a saberlo. Pues yo te pedí tu opinión, no te la pedí, ¿no? Nico, ¿escuchaste mis mensajes? En Amsterdam, te lo dije. Papá, ¿qué haces aquí? Dame un abrazo. ¿Sabes que me estuviste enseñando durante todo este tiempo? Que nunca pedí nada a cambio. A veces nos precipitamos decidiendo las cosas y luego cuando podemos pensarlas tranquilamente, las cosas se ven de otra manera. Ves, ya solamente por esto valió la pena que te vengas desde el Polo Norte, ¿o no? Estás muy nervioso. Hacete una paja en del baño. ¿Te acordás cómo se hace? No. ¡¿Congruín a la protección! ¡Congruín a la protección! ¡Congruín a la protección!